Muy buenas tardes amigos, les saluda su amigo Logan y bienvenidos a una prueba de Naruto Ultimate Ninja Storm Revolution para la Playstation 3. Esta es una prueba con la DC Cup, vamos a ver qué tal se ve, estábamos haciendo uno de The Last of Us, vamos a esperar los comentarios de la gente hasta que se sube el vídeo y quiero probar ahorita el Naruto ya para que vean qué tal se ve y todo eso el Revolution que me han prestado por unos días mi amigo y como se llama, vamos a probar esto de acá ya ok vamos a probar uno de combate libre, está chero el soundtrack, estaba jugando esto con el HDMI en mi tele se ve súper genial necesitamos una capturadora o de repente lo jugamos así no, vamos a ver qué dice la gente no, vamos a probar si quieren un streaming así como está, recuerden que si, 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 si no se ve perfecto ni nada de eso pero este es lo mejor que se puede hacer ¿no? lo estoy grabando en calidad 360 porque imaginemos que si va a ser en streaming se va a ver así obviamente no se va a ver HD ni nada de eso ¿no? pero, anda, a ver, tenemos este de acá tenemos a Kakutsu y a Hiran y podría ser Sasori aunque sea ahora Chimaru, más piola muy bien, vamos a ver por su carroña el equipo Kakashi en cualquier lugar, vamos a ver una batalla prueba y así es como se va a ver ¿no? si lo... con la Isika necesitamos una capturadora de componentes de cinco colores, el rojo blanco para el audio y el para el video es el rojo azul y verde y se verá mucho mejor que como se ve acá vamos a ver... vamos a ver... a ver... a ver... sale acá fallezazo, toma por... ufff mucho ah, te crees malo Sura ah, te crees malo 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 Su machete si me dio por mi carroña Naruto una vez lo derrotó Así que tengo que tener mucho cuidado Ahora si, toma Hala, electricidad, agua y Incluso Ok, ataque combinado Ya fuiste Orochimaru Nakatsuki Estaba jugando la campaña de Akatsuki Chévere Estaba jugando la de Kushina Estaba jugando... Está bacana el juego, está entretenido Ahora si, toma Ya fuiste Naruto No La oficina de recompensas para ti Vamos por acá Sigamos por acá, a ver Ay, ay, ay Kakuzu Yo soy Akatsuki y soy de los malos No, mentira No, yo quería probar el otro ataque combinado de Kakuzu y de Hiram No, no quería volver Lo intenta No, a ver A ver, lista de comando, selección de personaje Si, selección de personaje Hay uno mas chévere que atacan los dos Estaba jugando a eso y estaba bacana, miren Era Hidan Aitakakusu y Hidan, esos dos mas El Dúo Inmortal El Dúo Inmortal, mira No, pero no quiero con Naruto, a ver Que sea... Con Akatsuki, Akatsuki, pero más chévere Mmm... Que sea... Deidara Sasori Dos dos, pero, ok Justo los... los dos este... Cada parejita, no? Hidan y Kakuzu Y Deidara y Sasori El de la arena roja Akanos... Akanosuna Ok Concentración y equilibrio, ya Así se van a verlo... Si es que quisieran un gameplay de esto, no? Chápalo Ufff Chápalo Hasta que no lo agarró Este de dar ataca de lejos Ahí está, este ataque es bacán, miren Otro, como los gozan Toma, payasazo Muy bien No, 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 no No, no, no Bien Dale, gira Viola, no la pelea entre Kakuzu, Hidan Y el equipo Asuma Bacán Su muerte de él me dio mucha pena Lo he puesto con voces en japonés porque las que suenan en inglés suenan asquerosas de verdad Chápalo Ay, como se salen, que payasos Ya fuiste, creo No, todo bien Yo, que loco Los inmortales Mochi Mochi Kimochi Chápalo, chápalo Ay, te cagaste Corregieron Bien Con el super ataque combinado Genera Hermano No, no No, no No, no Esa es una Debe Peque Amochi ¡Sou-dari! ¡Sou-dari! Esta peor en Naruto Revolution, voy a desbloquear más personajes Y bueno, voy a estar jugando en mi tele Todo va acá Así que... Vamos a esperar en los comentarios de la gente ¿Quieren streamen así? Se verá así Si quieren esperamos para Para conseguir una mejor capturadora No sé, depende de la gente, ustedes son los que mandan Yo por mi normal Así que gracias por todo su apoyo Y espero que sus comentarios no se despide, fue su amigo Logan ¡Hasta luego!